de las consecuencias de manejar en estado de ebriedad con eso de que ya a partir del día de hoy se ha establecido un operativo por parte de las autoridades estatales y además en cinco estados de la región sureste del país precisamente para evitar que gente maneje en estado de ebriedad y esto en caso de que a usted le llegara a tener la mala fortuna ¿Cómo le puede afectar si es que está en un caso migratorio? Este segmento es presentado por Cook Immigration Partners El DUI es un gran problema aquí en los Estados Unidos especialmente para los que quieren emigrar a los Estados Unidos. Un DUI o manejar tomado, borracho, bajo la influencia de alcohol o de drogas es un misdemeanor en el estado de Georgia pero puede perjudicar mucho en caso de inmigración. Por ejemplo, en cada aplicación que se mete con inmigración los oficiales tienen discreción o poder de tomar su propia decisión basado en lo que ellos creen sobre su caso y siempre y cuando ellos vean un DUI en su record ellos pueden negar su caso por eso. Aparte, siempre y cuando se ha hablado de una reforma o de DACA o de DAPA se ha dicho que si alguien tiene un DUI ya no va a poder aplicar para esos beneficios. Entonces, si ustedes quieren poder sacar un beneficio de inmigración y hacer que su camino sea lo más fácil que se pueda tiene que evitar el DUI. No puede manejar borracho, tomado, bajo la influencia. Siempre tiene que tener su amigo que puede manejar por usted porque el DUI sí puede complicar el caso de inmigración mucho. En algunos casos no perjudica mucho. Por ejemplo, si está arreglando aquí en los Estados Unidos por medio de una esposa ciudadana americana, se ve mal, pero en la mayoría de los casos los oficiales dicen no, pues para que pueda estar reunida con la familia vamos a aprobar el caso. Ahora, si usted tiene un DUI y es un DUI reciente, tiene que venir a hablar con un abogado de inmigración primero para que le avisemos si eso perjudicaría el caso suyo y si tiene que ir a hablar con un abogado criminalista para poder quitar la condena que usted tiene por DUI. Ahora, si usted va manejando, en algunos condados eso pasa, la policía le para por ninguna razón y ellos le quieren poner cargos de DUI por ninguna razón, siempre tiene que pelear en contra de esos cargos. Tiene que sacar un abogado criminalista que puede pelear en contra de esos cargos porque lo que no queremos más que nada es que si usted no andaba haciendo nada mal, pero la policía le pone esos cargos, que se de culpable solamente para evitar tiempo en la cárcel o multas grandes. No queremos eso. Así que hay que evitar mucho con todo su esfuerzo manejar borracho, tomado o bajo la influencia de alcohol o de drogas. No dejen que sus amigos hacen eso porque puede tener un mal efecto en su futuro de inmigración. Encuéntranos por Antena Digital, Xfinity, AT&T Ubers, DISH y Charter.